De la tumba se escucha una canción Vivo estar, vivo estar, libre suelo Vivo estar, vivo estar, libre suelo Vivo estar, vivo estar, libre suelo Mas puede ser Vivo estar, vivo estar, libre suelo Vivo estar, vivo estar, vivo estar Quiero estar, vivo estar, vivo estar, libre suelo Vivo estar, fluía estar, vivo estar Vamos a morir Vivo estar, vivo estar, vivo estar, vivo estar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!